Su muerte aquí, en este momento. ¡No! Cariño, ¿qué te pasa? Lo oí cuando planeaba asesinarla y dijo que sería hoy. ¿Dónde la oyó? Dentro de mí. ¿Qué te pasa? El increíble drama que verán ustedes es en verdad sumamente extraño. Ustedes pueden creerlo o no. Pero para los personajes que lo vivieron, fue un hecho. Fue cierto. Ellos dieron un paso al más allá. No puede nadie predecir cuándo o dónde caerá un rayo psíquico. Ni tampoco saber cuándo la rutina de una vida va a ser destruida por el terror de lo inexplicable. Dentro de esa casa, viven William Dermott y su esposa, para quienes la vida es feliz y segura. Es decir, segura, por el momento. Es perfecto. Precioso. Un estupendo regalo de cumpleaños, cariño. Muchas gracias. Me alegro tanto de que te guste, Bill. Espero que sea exacto. Sería una lástima que fuera solo decorativo. Exactísimo. Lo he comprobado veinte veces. Qué bueno. Ya no hacen relojes como este. He deseado uno igual toda mi vida. Es un milagro. Tiene mis iniciales y todo. ¿En dónde lo compraste? ¿Eh? Vamos, dímelo. No preguntes. Fui a tantos lugares y cuando vi ese reloj... En realidad no tenía tus iniciales, Bill. La tercera leche era una O y la convirtieron en una D con una sola línea. No te importa si la D en medio no es tu verdadera inicial. Desde hoy tengo un nuevo segundo nombre. Ah, ¿te parece? Deja pensar... William... Víctor Dermott. ¿Te gusta? ¿Me querrías igual si me llamara Víctor? Yo te quiero de todas maneras. Gracias. Te adoro. Te adoro. Qué aburrido. Pero qué aburrido. Sí, estoy aburrido, Edith. Mi adorada Edith. Si pudiera estar contigo en este momento. Besándote, acariciándote. Y no aquí con ella. Faltan tres horas para que se vaya a acostar. Mi esposa. Mi pesadilla. Siempre sonriendo, cosiendo, tejiendo. Matándome con esa telaraña de estambres. Oh, Edith, Edith, amor mío, mi único amor. Y yo también le sonrío. Le sonrío deseando su muerte. Su muerte aquí. En este momento. No. 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 Cariño, ¿qué te pasa? No, no fue una pesadilla. Las he tenido antes. En una pesadilla besa algo como... como una película o algo parecido. Tal vez no siempre sea así. Claro que sí. ¿Tú has soñado algo sin ver una imagen? Serían como las tres de la madrugada cuando me dormí. No quería despertarte. Estabas tan dormido. Muy curioso. ¿El qué? No había imagen. Era como si estuviera pensando en voz alta. Solo que eran cosas en las que no suelo pensar. Bill, ¿por qué no ves a un médico? ¿Por qué no llamas al Dr. Otis? Me siento bien. Probablemente fue algo que comí. Edith. No conozco a ninguna Edith. Ni en mi juventud. Qué extraña. Leda de la Tera salía de la habitación cuando sonó el timbre de la puerta. Ve quién es, exclamó. Con una vaga sonrisa en los labios, la agente de policía se arregló sus cabellos dorados y cruzó el salón. Qué tranquilo se está aquí. Sí, el sol parece meterse en el océano. Siempre espero ver nubes de vapor cuando desaparece el sol. Pero sigue habiendo luz, alumbrando el puente. ¿El puente? Hasta la prisión se ve roja como el fuego. Hasta la prisión se ve roja. Estoy viendo la prisión en la isla. Soy un cobarde. Si la mato, me prenderían. ¿Cómo liberarme de ella? ¿Cómo? 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 El agente de seguro sonrió ligeramente, pero en sus ojos había una terrible furia... doctor Otis. En la pesadilla que tuve, un hombre quería matar a su esposa. ¿Ha estado trabajando duro, señor Dermott? Sí, ha estado ocupado, pero no mucho. La... la fatiga puede causar también trastornos. Hicieron muchas investigaciones durante la guerra acerca de alucinaciones y todas esas cosas. Le voy a dar algo para que descanse y pueda dormir toda la noche. Lo primero es evitar ese estado de semi-inconsciencia. Sí, eso es lo que me pasa. No, 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 no. ¡Vaya, dormilón! Estaba por ir a despertarte. ¿Dormiste bien? Bien, dormí muy bien. Vamos a desayunar. Espera, por favor, Mary. ¿Dónde está mi reloj? En la mesa. Cerca de tu silla. Anoche lo olvidaste. ¿Qué te pasa, Bill? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué sé yo? Hace días que... que... Mary. ¿Eres feliz? ¿Cómo dices? ¿Eres feliz? ¿Conmigo? Aunque no tengamos hijos. Ni mucho dinero tampoco. ¿No te disgustas frecuentemente? ¿No sientes a veces que... que ya no te quiero? Solo cuando dices tonterías, querido. ¿Qué es lo que pasa contigo? Es que... el médico me dio una medicina que me ha entorpecido. Sí, quizá eso sea. Será mejor que almuerces, ya es tarde. Ya se me hizo tarde, no debiste dejarme dormir. Tengo un empleo, ¿entiendes? Aunque no lo veas importante, es un empleo. Con eso basta. No entiendo qué es lo que pasa contigo. ¿Por qué dime? Me siento muy mal. Tengo derecho a sentirme mal, ¿no te parece? Bien. Ya me voy. Llegaré a la hora de siempre. Ya va a amanecer. Saldrá el sol y me quemará. ¿Qué noche tan terrible de insomnio? Ya. Ya está despertando. Empezarán sus caprichos. No puedo resistir esa situación. No puedo resistir mucho. Fingiendo ser el esposo perfecto. Y odiándola. Tantos años convertidos en nada más que odio. Tantos años. ¡Basta! ¡Vamos! Pero no puedo ser una pesadilla. Te digo que es una voz que escucho. Bueno, no es eso precisamente. ¿Cómo te diría? Bill, querido, voy a decirle a tu jefe que necesitas descansar un par de días. Es... sí, es como si otra gente se hubiera metido dentro de tu cabeza. ¿Crees que... que estoy loco? No, querido. ¿Por qué tengo yo estas ideas locas? No te odio, Mary. Al contrario, no quisiera que nada te pasara nunca. Te quiero. Si yo supiera lo que me pasa... Te juro que cuando esa... Esa voz empezó en el metro, casi me vuelvo loco. Cariño. Ah, por cierto, se me rompió mi reloj. ¿Tu reloj cómo? Qué sé yo, quizá le di un golpe. No puedo abrir la tapa. El vidrio se rompió y no funciona. Bien, lo llevaré a arreglar. Gracias. Quiero que te quedes en casa por un par de días. Le diré a tu jefe lo mal que te sientes. Está bien. Tal vez... Necesite un poco de descanso. Lo malo es... No puedo descansar porque tengo miedo de dormirme. Hola, hola, hola. No hay nadie en casa. Buenos días. ¿Qué tal te fue de paseo? ¿Qué te parece? Con lo que he dormido estos últimos días y sigo bostezando. No he dormido tanto desde que era un niño. Bueno, tenía sueño atrasado. Sí, puede que sí. El no oír esa voz, querida, me ha ayudado mucho. Quizá estaba yo fatigado, lo dijo el doctor Otis. Por Dios santo, cariño. Deja de bostezar y vete a dormir la siesta. Sí, querida. Ah, mi vida, recogí tu reloj esta mañana. Ya está listo. Sí, ¿dónde está? En la mesita de noche, junto a tu cama. Gracias. Miri. Miri. ¡Oh, Bill! ¿Otra vez? ¿Te sucedió otra vez? Va a asesinarla. A su esposa. Su nombre es Baird. Y hay un seguro de vida. Que pueda, se dio. La asesinará y dirá que fue un accidente. Estoy loco, Mary. Dime, ¿me estoy volviendo loco? No, claro que no. No. Creí que todo había terminado. Dos días sin la pesadilla y ahora ha vuelto a empezar. Bill. ¿Qué te pasa? Empezó el día que me diste el reloj. Justo cuando me iba a dormir. ¿Qué tiene que ver eso? Justo cuando me voy a dormir, o cuando empiezo a despertar, es cuando me pasa. Estos dos últimos días que mandaste a componer el reloj, no pasó nada. Y ahora... Tengo que matarla hoy mismo. Hoy la va a matar. Mi vida. Bill. Lo oí muy claro. La matará hoy. La empujará por las escaleras y dirá que fue un accidente. Por Dios, Bill. Mary, escucha. Fue algo... algo... algo telepático. ¿Telepático? ¿De qué otra manera te explicas esto? Cariño, tómate el café. Mary, tú y yo somos personas inteligentes, pero hay muchas cosas que no tienen explicaciones. Pero esto es imposible. Está bien, de acuerdo. O lo he escuchado, o algo terrible me está pasando... mentalmente. Tengo que averiguarlo. He pensado toda la noche sobre esto, tratando de completar el rompecabezas. En alguna parte del mundo hay un hombre llamado... Walter, lo averigué esta noche. Walter, no sé qué, que empieza con O. Es la letra que alteraste. Su esposa se llama B. Y hay otra mujer, una tal Edith. Bill, te suplico que vuelvas a la cama. Llamaré al doctor Otis. Cuando estaba yo en el metro, habló del amanecer. Y cuando estaba en cama, él estaba cenando apenas. Hubo... unas tres horas de diferencia siempre. Claro, ya está. Y en otra ocasión... Él observaba la puesta del sol cuando yo dormía. Veía cómo se ocultaba el sol en el océano. No me gusta verte así, Bill, por favor. Tres horas, tres horas. Son tres horas de adelanto. Eso es, es el tiempo... de la costa del Pacífico, claro. ¿Dónde sino ahí se ve el sol ponerse en el mar? Eso es. Pero, ¿dónde? Miles de kilómetros, miles de kilómetros. Pero, ¿dónde? No me imagino dónde. ¿Un puente? Estaba mirando... la isla... la prisión. ¿Un puente y una prisión? Sí. Estaba en el puente... y miraba hacia una prisión... ¿Alcatraz? Eso es. Ese es el lugar, querida. San Francisco. Mary... no quiero que la mate. Debo evitarlo. Yo tengo que tratar de evitarlo. El vuelo 453 listo para salir. Pasajeros, tenga la bondad de abordarlo por la puerta número 14. ¿Cómo no? ¿Es usted el señor Walter Owens? Señor Owens, perdone que lo moleste, pero estoy tratando de localizar a un amigo mío. ¿Es usted de casualidad Walter B. Owens, cuya esposa se llama B? Ah, ¿es usted soltero? Entiendo. Bien, perdone. Muchas gracias. No, señor. No es el que... Un momento. Ya no queda ningún W.V.O. en la guía telefónica, señor. Tiene que estar aquí. Lo siento, señor. Mire, estas son sus iniciales. Es que la D era una O. W-V-O. Pero es una B minúscula. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, significa que no es un segundo nombre. Sino que es parte del apellido. Como Bono Van, y estaría en la letra B. Diga. ¿Es usted Walter Van Ostrand? No, soy Paul Lennox, hermano de la señora Van Ostrand. Pase. ¿Quiere disculparme? Quisiera hablar con su cuñado. Perdone usted, pero... ¿Pero qué? Ha habido un terrible accidente. Mi hermana es una inválida, señor. Y no abandona su silla de ruedas hace mucho tiempo. Sí, lo sé. Walter la iba a traer acá abajo, señor. Y sin querer, se le fue la silla. Él... tropezó. Y entonces se cayó no sé cómo. Desvió la silla y pudo lograr que las ruedas se atoraran en... los barrotes de la escalera. Mi hermana logró salvarse. Pero Walter perdió el equilibrio y cayó. Ha muerto. No fue un accidente. ¿Qué? ¿Quiere hacerme un favor? Dele esto a su hermana. Me parece que era de su marido. Pues sí. Era suyo. Y dele este recado también. Diga. Dígale que... que jamás olvidaré mi... asociación... con Walter Van Ostrand. Jamás. Ya lo creo que jamás lo olvidará. Una excelente experiencia, ¿no creen? Un objeto... tan afín con la personalidad de su dueño... que con solo el toque... o proximidad de otra gente... logró establecer... una comunión... de la mente. una telepatía, un contacto... que nadie pudo romper. A estos fenómenos se les dice... psicométricos. Y cómo se logran... es aún inexplicable. Pero... hay muchas cosas en la vida del hombre... que son inexplicables. ¿No es así? databases. ¿No esikuís ingresos 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 ingresos... Joel Jung, ¿no es Gracias por ver el video.